Como certeza, certeza todavía no hay nada. Lo que sí se está trabajando intensamente, ya sea en nivel local y regional, de tener absolutamente todo preparado para el momento en que puedan llegar las vacunas. ¿Qué va a solicitar? Un operativo muy particular, ¿no? La vacuna, porque, bueno, tenemos el dato de esto de que tiene que estar a muy, muy bajas temperaturas, que hay un tiempo límite para descongelarla y después aplicarla. Esto va a requerir de todo movimiento, ¿no? Exactamente. Necesita mucho de logística, siempre partiendo de la base, que son supuestos, Julie. No, no, no podemos asegurar nada todavía, pero la gran posibilidad es que trabajemos con la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, que eso tiene que estar a menos 18 grados. Tiene que haber un lugar definido, que no pueden ser los vacunatorios normales que tiene cada localidad, sino que tiene que ser otra locación, que tiene que contar con freezer, que tiene que contar con generador, por cualquier eventualidad de corte de luz. Y, por ejemplo, la vacuna rusa, cuando se descongela, uno tiene media hora para colocarla. Claro. Nada más. No se pueden trasladar. O sea, es un poco complicado. Y por eso, con tanto tiempo, hemos empezado a ver todas las posibilidades, el lugar y todo lo demás. Claro. ¿Y qué lugares hay en mente para realizar la vacunación en su momento? Porque los vacunatorios, usted dice que no es viable. ¿Qué lugares se imaginan? Mira, básicamente porque cuenta con todo lo que se necesita. O sea, la vacuna no se entrega en ningún lugar que no tenga internet, por ejemplo. Entonces, hemos estado evaluando con el señor intendente y con Paola Nanini, que la casa de la historia del Bicentenario sería lo más indicado porque tiene todas las características necesarias. Es un lugar espacioso, tiene internet, tenemos lugar para instalar freezer, generador y todo lo demás. ¿Los primeros en recibir la vacuna van a ser los grupos de riesgo? ¿Eso se sigue sosteniendo? Bueno, van a ser. Los equipos de salud no me refiero solo a médicos y enfermos, sino a toda la gente que trabaja en salud, como por ejemplo el personal de maestranza, que trabaja en los dispensarios, por ejemplo. Gente de seguridad, lo que se llama sención, la gente con mandos, llámese intendente, de la secretaria de gobierno, y después se empezaría, o sea, también los grupos de riesgo y mandos de 60. Bueno, eso... Por eso se, por ese sector se compensaría, la vacuna no es obligatoria, no es obligatoria, se va a trabajar con turnos, por supuesto, por todo lo que dijimos recién, por la logística de la vacuna, porque hay que evitar el aglomeramiento de la gente, y después va a ser colocada para mayores de 18 años, y tampoco se colocan embarazadas. Bueno, ¿y qué se sabe, doctora, de las contraindicaciones tan comentadas de esta vacuna? Muchas han sido desmentidas, como por ejemplo esto de que las personas que se empezaron a vacunar en otros países, se decía que no podían tomar alcohol por un periodo de tiempo después de la aplicación, o que tenían que hacer como una cuarentena en su casa. Claro, no, no, todo se ha sido totalmente desmentido. El tema también se habló de personas alérgicas. La cuestión es la siguiente, estamos hablando de alérgicos severos. Sí. Es aquel que hace, por ejemplo, un alérgico que hace, por ejemplo, esa gente que hace una reacción contra un antibiótico, o sea, son reacciones alérgicas severas, intolerancias severas. No estamos hablando de un alérgico que tiene una rinitis, que tiene un moquito, o porque le pican los ojos, como estamos sufriendo ahora con el tema del viento. O sea, ese tipo de alergia estacional, de rinitis, eso no es ninguna contraindicación. Y yo apelo siempre que por favor la gente lea cosas secas, que se informen por lugares serios. El tema de los audios, hay mucho movimiento antivacunas. Personalmente los otros días me mandaron un audio donde la referencia era un lugar de internet realmente de muy poca calificación. O sea, inmediatamente lo dejé de escuchar. O sea, no nos llenemos la cabeza de cosas inconsistentes. Entonces busquemos profesionales serios, busquemos revistas serias, porque si no es un pandemonio. Claro. Mucha gente que le tiene miedo también a la vacuna, ¿no? Que a lo mejor integra el grupo de riesgo y sería uno de los primeros en recibirla cuando esté acá en nuestro país. Pero dicen, no, yo por las dudas no me voy a vacunar. No es obligatoria, pero usted aconseja de que la gente se vacune cuando sea el momento. Hablo en lo personal, yo sí aconsejo. Si bien, ya sabes, yo padecí COVID, lo mismo me voy a vacunar. En estos últimos años ha habido muchísimos avances. Los tiempos no son los mismos. O sea, si antes a una vacuna le llevaba 10 años, yo creo que tranquilamente con los avances de la medicina, la ciencia y todo lo demás, que se acorten los tiempos me parece que es absolutamente lógico. Aparte que hay muchas dudas con la vacuna rusa y demás, los rusos han tenido dos excelentes vacunas que han sido la del SARS y la del Ébola, que también son coronavirus. Entonces no interioricemos, no, leamos, busquemos y no tipemos algo de que no sirve o que es inservible sin saber bien cómo pueden ser las cosas. Muy bien. ¿Para cuándo se estima que llegue la vacuna acá a nuestro país, a nuestra provincia? Bueno, esta mañana lo que se dijo, repito, como posible, que todavía no se sabe, que no hay certeza, es para mediados de enero. Mediados de enero. Esas serían las posibilidades. Por ojalá que así sea, ¿no? Que llegue lo más pronto posible. Ojalá, ojalá. Lo último que le pregunto, que no tiene que ver con la vacuna, sino con el descenso en la curva de contagios, particularmente acá en Colonia Carolla, ¿le da un poco de tranquilidad? ¿Qué opina de eso? ¿Refleja la realidad? Yo creo que sí, pero la verdad es que me da mucho temor. Me da mucho temor porque lamentablemente hay mucha gente que no se testea, que debería hacerlo y no lo hace, gente que no denuncia los contactos estrechos, denuncia esa forma de decir médicamente, no es una cosa penal. A mí me da mucho temor, me da mucho temor y me solicito a toda la población que no puede bajar los brazos bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista. Tenemos que seguir con el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del barrijo y recordemos que en el mejor de los casos, estaríamos hablando en enero de una vacunación, la vacuna no es magia, no es que me coloco la vacuna y ya estoy inmune, llevo su tiempo en que el cuerpo genere la inmunidad y demás. Entonces, tenemos que seguir tan o más atentos que antes, porque creemos que llegue el veranito y las juntadas y las fiestas. Te diría que tenemos que estar más atentos que antes.